Esta canción con mucho cariño para mi Alianza Lima Y retumban corazones para gritar ¡Arriba Alianza! Ay, negro, 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 negro Fútbol que salió del pueblo para llegar a la cima Cuando Alianza juega, el Perú juega Y revive Villanueva cuando juega mi Alianza Lima Con la azul y blanca llena de gloria Empezó por la victoria Hoy es hincha el Perú entero Es azul y blanca la esperanza Y retumban corazones para gritar ¡Arriba Alianza! ¡Quiri, quiri, quiri, quira! ¡Arriba Alianza! Para toda mi gente de Alianza ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh! ¡Quiri, quiri, 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 qu Gracias por ver el video.